Danza Kuduro La mano arriba, sin duda sola, a media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora, que los ojos empiezan, mueven la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema fuerte y lento te convierte en tierra Con la mano arriba, sin duda sola, a media vuelta Danza Kuduro No te quite ahora, que los ojos empiezan, mueven la cabeza Danza Kuduro Balanza es una locura, morena, ven a mi lado, ninguém va a ficar pelado Quiero que descanse de Kuduro Balanza es una locura, morena, ven a mi lado, ninguém va a ficar pelado Oh 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 Cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba Cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro